Secretaria, tu proyecto, ya tú dijiste hace 15 días, por ahí 3 semanas, mientras tenga yo el estudio voy a después dar a conocer el proyecto, ya me llamblaste tú de que ya tienes un proyecto, ya analizaste más o menos en qué condiciones te dejaron el sistema educativo en Hidalgo. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, pues vamos a mejorar todos los indicadores educativos. Yo me voy a concentrar en el tema educativo, me voy a concentrar en visitar las escuelas, en conocer y escuchar las necesidades, pero no nada más en eso, sino contestarle en la medida de lo posible y en la medida de la sábana que tengamos, todas y cada una de las prioridades de los profesores y de los alumnos. Articular los tres niveles educativos para mí es fundamental, ese sería mi proyecto. En el momento en que articulemos los tres niveles, estamos del otro lado, jalar a la educación básica, que la educación básica no sea el 90% de trabajo de un secretario de educación, sino que los tres niveles ocupen tu 100% y cada uno de ellos en un porcentaje igualitario. Esto quiere decir que todos los esfuerzos de la secretaría deben de estar perfectamente dispersos en los tres niveles. Entonces, abatir este tema del analfabetismo es uno de los puntos muy importantes. El señor gobernador nos ha pedido trabajar mucho en el tema digital con la universidad, de la teleuniversidad. Vamos a impulsar mucho el trabajo, pero darle un giro a la ciudad del conocimiento, en donde no nada más alberguemos instituciones de educación superior, que tengamos que estar, que sean autofinanciables, pero queremos poner empresas que detonen recursos y entonces ahí estamos metiéndonos muy fuerte para darle un giro importante al proyecto inicial de la ciudad del conocimiento. Como describiste la ciudad del conocimiento, me parece, interpreto que es un elefante blanco, secretaria. Bueno, pues todavía ni siquiera se construye totalmente, tú sabes que está el Politécnico Nacional y está una unidad de la Autónoma del Estado de Hidalgo y estamos en breve confirmando si viene la UNAM o ya no viene, pero el tema es tener un clúster de investigación y de empresas, empresas donde contraten a mucho personal de todo el Estado y que converjan con la investigación, con el empleo y con la formación. Esa es la idea de la Secretaría. Es decir, las instituciones que se iban a quedar sentadas ahí ya se están arrepintiendo de llegar a la ciudad del conocimiento. No, 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 no dije eso. En realidad todavía no han cerrado la pinza con la primera intervención de la UNAM, que es, hay una unidad, hasta ahorita sigue, pero necesitamos cerrar ello para poder reorganizar lo que te acabo de decir y entonces tener un clúster. No es solamente las instituciones, sino traer empresas que nos promuevan empleo, pero que además se provean de los investigadores de las instituciones y sigamos formando estudiantes ahí. ¿Qué te piden los maestros, qué te piden los alumnos? Tú ya estás haciendo giras por todo el Estado. ¿Qué te piden los maestros? ¿Cuál es el sentido de ello? La primera situación que traemos es infraestructura y creo que ahí traemos un déficit importante en infraestructura. Hay mucha participación con los municipios y con los padres de familia y entonces es padrísimo esto, porque se reúne la sociedad civil en torno a una escuela y cooperan, hacen muchísimas actividades para juntar recursos con el municipio. Y ahora tenemos aulas construidas por los municipios, aulas construidas por los padres de familia y aulas construidas por el tema del INIFE o el tema de construcción a nivel estatal y federal. Vamos a terminar de cerrar la pinza del diagnóstico, traemos ya el 90% de cuáles son las escuelas que ha habido rezago por años en donde no las hemos atendido y creo que ese es el principal clamor ahora que he estado visitando cada una de las escuelas. Queremos que una escuela… una escuela pública no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser descuidada. Lo primero que yo hago en una escuela es visitar un baño. Si el baño está en buenas condiciones, porque es una parte muy delicada, muy íntima del niño, del profesor y entonces tenemos que cuidar esa parte. Yo en esto también estaré concentrada en vigilar cada recurso que se baje y que se ocupe de manera pues muy responsable para que lo básico lo tengamos en perfectas condiciones. Aviadores en la SEP todavía, es que nunca se acaban. ¿Cómo está el asunto ahí? En ese sentido estamos haciendo toda la reestructuración con la ayuda de finanzas estatales y tengan por seguro que todos los que trabajen ahí van a hacerlo. Esa también es otra instrucción del gobernador, o sea, todo aquel que esté cobrando dentro de la secretaría es porque tiene una función específica, tiene un horario que cumplir y no es una hora sentado en la silla, sino una hora, un tiempo productivo de trabajo. ¿La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto funciona o no funciona? Para nosotros ha funcionado y te lo puedo decir también desde el… primero desde el ámbito federal hemos trabajado muy fuerte con el tema de la reforma educativa y en Hidalgo también está funcionando. Nosotros traemos buenos indicadores, de hecho están muy bien en educación media superior los indicadores de destacado y de desempeño que han tenido nuestros profesores. Antier tuvimos el foro, la consulta del foro del modelo educativo y fíjate con toda confianza te lo platico y con mucha emoción que los 400 profesores que estaban ahí, la mayoría decían sí quiero la evaluación, sí quiero participar, sí quiero que me evalúes y sí quiero promocionarme. Entonces, las 4 o 5 horas que estuve yo ahí, constaté que el verdadero profesor, el que está en el aula, quiere formarse, quiere la reforma, la acepta y entonces con eso me voy y con eso me quedo. ¿Cuál es la gente que te está escuchando? Pues muchas gracias, yo les pido también su ayuda, su solidaridad, su ánimo, su pasión, pero también su paciencia, porque las reformas y todos los trabajos que nosotros estamos empezando a realizar no se construyen de la noche a la mañana y necesito que toda la sociedad civil que hoy nos está escuchando, los padres de familia sobre todo, requerimos ese acompañamiento para que cada una de las acciones que prende la Secretaría estén arropadas, las conozca la ciudadanía y entonces las podamos implementar. En un momento que tengamos nada más estrategias de escritorio, por supuesto que no van a abonar con ustedes, así es que simplemente yo les solicito ese apoyo para caminar juntos en esta tarea tan bonita, tan importante y que de verdad sí necesitamos de todos los actores para que esto produzca mejor.